Hola chicos, ¿cómo están? Soy Laura Spoya, Miss Peruniverso 2015 y como reina de belleza tengo que cuidar siempre por mi salud y por mi belleza así que qué mejor que venir a la clínica Segarra del Dr. Fran Segarra para hacerme los mejores tratamientos con última tecnología en mi caso voy a venir a retirar un tatuaje con el láser más potente que existe que es el Q-Switch, que solamente lo encuentran aquí así que así como yo, ustedes también tienen que cuidar su belleza ¡Gracias!